El desahogo es implorar en los hechos a todas las personas que tengan capacidad de influir para que disminuyamos la desigualdad en nuestro país. Somos una patria hermosa, un país cariñoso, una nación que muchos la envidian, pero tenemos una desigualdad que nos agobia. El dilema de Chile es reducir la desigualdad. Ese es mi desahogo. Ahí está.